Little Mark, Little Mark, come on, come on Una noche en la disco, eso nunca lo había visto Hasta mis ojos se me quedaron viscos Al ver todas las chicas que estaban bien prendidas Bailando, gritando y saltando de repente Un par de gemelas sexys, sexys Se me acercaron y me dijeron What you say daddy, what your name Yo les dije what, what you say Babies are unliced, it's why this song is very strong ¿Y ustedes? ¿Quiénes son? Les pregunte yo y una de ellas me dijo My name is Britney and my sister is Kimberly I like this, I like this Ellas me dicen, who is you? I'm Little Mark, I said what's up Ladies, babies and sexys That's here, fantastic and unique Come on to play ladies, come on to the babies Come on to speak beauties Ahora vamos a bailar, vamos a gozar de la música Porque esto apenas va a empezar Y esta noche nunca se va a terminar Porque yo quiero estar con ustedes Mil mujeres acerquense, siéntense conmigo A mí me gustaría saber de su vida Eso me importaría I like this I like this Yo les pregunto, ¿tienen novio? Y ellas me contestan que no Y me hicieron la misma pregunta Que si yo tenía novia Les dije que no No me creyeron Ellas se rieron Yo les dije, eso es en serio Yo soy sincero Yo con ustedes mentir no puedo Porque ustedes a mí muy bien me cayeron Un ojo me cerraron Y hasta un beso me mandaron En eso nos paramos Britney, Kimberly y yo Vamos a la barra Vamos por unas bebidas Que saben bien chidas La bebida preferida Para mí es la de piña ¿Qué van a pedir ustedes, mis niñas? A night whiskeys Las British gemelas Le pidieron al mesero Una botella de whisky Yo les dije Nada más no tomen mucho Porque se me van a poner Cheesekeys Mis crazies Ladies Me ofrecieron un trago de wine Yo les dije What? No Ellas me dijeron Why? Yo les contesto I don't like Because I don't like Ring beer Either smoke Cigar Quiero que ustedes a mí me sigan Vamos a la pista A bailar A gozar De la música que está Bien prendida Luces encendidas Miren aquellas chicas sexys Que están bailando en la tarima A night whisky A night whisky Todos guachando Que está bailando el mesero Está gritando Vengan todos a bailar Y también están bailando Los de seguridad Y DJ Agarro el micrófono Y está gritando Everybody put hands up Put that put that hands up Put that hands up Put that put that hands up Put that put your hands up Just stand up Just stand up Come on come on to go Come on come on to dance Come on come on to dance Yes yes ladies do move You ask You move your legs Move your legs Say you baby I am Kane I am I am Kane Cuando estaba bailando con Britney En Kimberly Las sentí muy raras Todo mi cuerpo Ellas me tocaban Me besaban Y me acariciaban Yo les dije What happening with you Ellas me dijeron Cállate no digas nada tú Ok está bien Las gemelas andaban Bien calientes Desarrientes y bailando cachondamente Eso estaba sorprendente Vámonos a un lugar donde no haiga mucha gente Ellas me dijeron To where? Let's go to out of here Come on in my car For my house Después de rato llegamos A mi house Entramos a mi recámara De repente Britney En Kimberly Se empezaron A desnudar Me dijeron Little Mark Ven para acá Hacia mucha calor Hicimos el amor Los tres Una y otra vez Esas lindas chicas Las conocen una noche En la disco Little Mark Mark